Música Muy buenos días, ya estamos comunicándonos. El pasado 4 de octubre entró en vigor la Ley 162 de Comunicación Social y sus disposiciones normativas complementarias, transcurridos 120 días desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Para comprender la pertinencia de esta norma jurídica en el contexto cubano, hace varias semanas hemos conversado en este espacio sobre los elementos fundamentales que establece este precepto. Hoy les propongo realizar un repaso por estas declaraciones. ¿Qué es el Instituto de Información y Comunicación Social? No es más que el organismo de la Administración Central del Estado que tiene entre sus funciones regular el cumplimiento de la ley. El Instituto tiene por ley y también por el decreto que lo constituyó en 2021, como decías, la función de controlar el cumplimiento de la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubano y es explícito también en la ley el hecho de que el Instituto regula, fiscaliza y controla los procesos de comunicación social. Todos los sujetos de aplicación de la norma están dentro de la sociedad. Todos los actores de la sociedad cubana hoy están como sujetos de aplicación de la norma. Las personas en su gestión comunicacional, por muy simple que pueda parecer, las entidades del Estado, los órganos y organismos, las organizaciones mediáticas, los grupos de trabajo que pueden generarse en un proyecto sociocultural, las propias organizaciones de masas y sociales. Es decir, que cuando estamos hablando de la ley de comunicación social, estamos hablando que todos los actores económicos y sociales de la sociedad tienen una responsabilidad con el cumplimiento de la ley. El propósito supremo de la ley es que nuestra población tenga más derechos. Que las cubanas y los cubanos viven en una sociedad cada vez más democrática, en una sociedad cada vez más plena, en una sociedad que pueda garantizar que conozcan sus derechos, que los interpreten, que sientan que les pertenece y también, por supuesto, que después puedan exigirlo. Y muchos retos están aparejados a la ley, pero estamos convencidos que con el mismo impulso, con la misma vehemencia que nuestro país asumió el proceso de discusión de la ley y como mismo se fue fraguando un consenso en torno a la necesidad de aprobar la ley, vamos a tener también el mismo deseo y la misma energía para lograr su implementación óptima, tal y como Cuba merece. En otra jornada dialogamos sobre las novedades que introduce la ley de comunicación social en el ámbito de la comunicación mediática, uno de los ámbitos de la comunicación más conocidos por todos. ¿Qué es el ámbito mediático? Bueno, aquellos medios de comunicación social que básicamente su misión es producir contenidos para informar, para entretener y para educar. ¿Y quiénes lo realizan? Bueno, la ley en ese sentido aporta una novedad y dice que hay medios de comunicación fundamentales que son aquellos medios que conocemos tradicionalmente como la radio, la televisión, la prensa escrita, las agencias de prensa que además transmiten contenidos en los espacios públicos existentes actualmente que son el espacio físico y el espacio virtual, las redes sociales, internet, etc. Pero también estos medios tienen una importancia trascendental porque son mediadores políticos, culturales, ideológicos, contribuyen al consenso de la sociedad cubana. Y también existen ahora por ley otros medios. ¿Cuáles son esos otros medios? Aquellos que tienen un perfil más específico, pertenecen, por ejemplo, a organismos de la Administración Central del Estado, a organizaciones sociales, a formas asociativas, a actores económicos de los diferentes actores económicos que existen hoy en la sociedad cubana. Y ese perfil específico está en función del objeto social por el cual fueron creados. Creo que es importante también que todas las personas que nos están viendo se acerten un poco a esta normativa y a sus disposiciones reglamentarias para conocer también qué regula la ley sobre la información y sobre los contenidos. Porque la ley insiste mucho y nosotros hemos reconocido que algunas de las palabras que más se repiten a lo largo de todas las normativas es la importancia de una información veraz, oportuna, objetiva, contrastable, verificable, que se puedan verificar sus fuentes, por supuesto con inmediatez, porque el periodismo también es inmediatez. Pero un poco que en el contexto actual, en el que surge Internet, las redes sociales, en el mundo digital en el que vivimos, la inmediatez también parte de lo que cualquier ciudadano pudiera hacer con un dispositivo móvil en la mano. Y eso le pone un mayor reto a los profesionales de la comunicación y del periodismo. En términos de contenido, la ley regula el tipo de contenido que no afecte a la seguridad nacional, que no incita al odio, a la violencia, que promueva la paz, las buenas conductas, los valores y principios de nuestra sociedad socialista. Tiene muy claro los contenidos, la importancia de resaltar los contenidos que no denigren a la mujer cubana, a los símbolos patrios, los contenidos destinados a los niños y los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas en situaciones de discapacidad. La comunicación en las organizaciones posibilita la coordinación y materialización de relaciones entre los públicos internos y externos. Mientras, la comunicación en el ámbito comunitario se distingue por la actuación protagónica de las personas en las prácticas y procesos comunicativos. Así lo dispone la Ley 162 de Comunicación Social. Sobre este tema, también estuvimos conversando en uno de nuestros espacios. En el caso del ámbito organizacional, la ley deja muy claro la importancia de los procesos de comunicación desde el punto de vista de la gestión organizacional, reconociendo la existencia de una forma organizativa que gestione estos procesos, a partir de destacar el rol de la comunicación interna, es decir, de cómo estos procesos de comunicación interna y el rol que juegan los trabajadores en la consecución de los objetivos estratégicos de las diferentes entidades, organismos, órganos, a partir de que el público interno es vital para lograr, para acompañar todos los propósitos que se tengan como organización, el tema de la comunicación externa, es decir, cómo llegamos con nuestros contenidos a los diferentes públicos que tenemos, a partir de las características de cada organización, la responsabilidad social que tenemos como organismos, como servidores públicos, de tener una comunicación efectiva, transparente, acertada de las políticas públicas que tenemos. En el caso del ámbito comunitario, las diferentes interrelaciones que se dan a nivel local, digamos, el hecho de conocer las estrategias de desarrollo local, desde su concepción, su implementación, la evaluación de estos procesos, los diferentes trámites y servicios que hoy se están dando en esas localidades, cómo las personas los conocen mejor, cómo se interactúan más con este nivel de información que se da, cómo participa más la población. En el caso de Buenas Prácticas, hago énfasis en el uso de los sitios web en cuanto a la información actualizada, novedosa, que responda a trámites y servicios en caso de ser una organización que dé este tipo de alcance o de otra magnitud, pero que siempre también, cuando la persona entra, encuentre información de lo que está buscando. Por tanto, usted tiene que tener un sitio web, un perfil de red social digital actualizado. Así concluye este repaso por las primeras emisiones de este espacio que dedicamos cada viernes en nuestra revista a conversar sobre el sistema de comunicación social en Cuba y la ley de comunicación social. La próxima semana continuaremos comunicándonos. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!